Miquel Arriola, candidato del PRI al gobierno de la CDMX. Twitter, arroba Miquel Arriola. Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, al gobierno de la CDMX, presentó este lunes su estrategia de salud y deporte hacia el 2018. En conferencia de prensa, Arriola habló sobre la recuperación de espacios deportivos públicos, la licitación de lugares recreativos y la ampliación del programa Ciclotón, como fomento al deporte y al combate a las enfermedades. Arriola Peñalosa dijo que solicitará al Comité Olímpico Internacional, COI, que la Ciudad de México sea sede de los Juegos Olímpicos en 2032. A mí me encantaría y lo haré como jefe de gobierno. Voy a solicitar la sede de los Juegos Olímpicos de México para 2032. Estamos hablando que nuestra gran ciudad, a 50 años, ha evolucionado y es una ciudad con todos los elementos de infraestructura. Miquel Arriola agregó que se ampliará la ruta del ciclotón, para conectarla con el oriente de la Ciudad de México, incluyendo Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. A mí me parece que el ciclotón es maravilloso y hay que ampliarlo. Miquel terminó sus actividades públicas con una mesa de trabajo a la que acudieron transportistas de la capital. Se acordó hacer público el registro de concesionarios para disminuir los actos delictivos, una posible tarifa técnica y una cromática universal. Con información de Álvaro Márquez, RMT.